¿Qué es el Sentiment Analysis? Pues presentarnos, mi nombre es Roberto Maestre, mi compañero es Rubén Abad y trabajamos en el departamento de IMASD de Paradigma. Entonces, bueno, tenemos muchas líneas de investigación, pero las tres principales y un poco por orden cronológico, pues es la primera es la de NLU, la podríamos definir así. Y entonces un poco lo que intentamos hacer es extraer información desde un texto que está escrito en lenguaje natural, extraer la información importante, poder tratarla, hacer que la máquina lo entienda. Y luego en base, utilizando unos sistemas expertos, pues por ejemplo, si esa pregunta es porque el usuario está buscando información, pues intentar guiarle. Es decir, si el sistema experto considera que falta información en esa pregunta, pues es capaz de guiarle, preguntarle o hacerle una pregunta para conseguir más información. No solamente eso, sino que también lo que hace este sistema es utilizar datos, por ejemplo, desde Freebase, entonces lo que puede aportar al usuario es información extra. Entonces, tenemos el ejemplo clásico que si el usuario está buscando, por ejemplo, restaurantes asiáticos, pues el sistema es capaz o tiene la opción de poder listarle en tiempo real una serie de platos típicos de esa cocina. Entonces, esa sería la primera. La segunda es el análisis de redes y la visualización de datos, aunque realmente la visualización de datos es una línea transversal a todo, porque al final los resultados tenemos que visualizarlo de una manera que se entienda. Entonces, aquí lo que hacemos es intentar, por ejemplo, el ejemplo clásico que tenemos es el de Twitter, pues mediante algoritmos intentar, por ejemplo, ver cuál es la configuración de la red para un momento determinado. A la hora, por ejemplo, a la hora, por ejemplo, de yo emitir una información. Es decir, en qué momento es más propicia la red para que los datos puedan fluir, etc. Entonces, aquí, un poco como resultado, pues tenemos una métrica que le llamamos Open Influence, que viene un poco en respuesta a la de Cloud, en el sentido de que nosotros hemos intentado establecer la métrica o la fórmula de una manera abierta. La tenemos publicada en el blog y entonces, pues un poco discutir sobre ella para intentar ver, por ejemplo, cuál es la manera óptima, por ejemplo, de medir la influencia, por ejemplo, en la red de Twitter. Y luego la tercera, y es un poco la que nos trae aquí, es la de Big Data. Entonces, bueno, Big Data nosotros empezamos con... Bueno, hace dos años nosotros tenemos un producto que lo que hace es recolecta información de Internet y la analiza y saca estadísticas. Entonces, estábamos trabajando, intentando mejorar esta herramienta y para extraer esta información, pues nosotros lo que utilizábamos era sistemas que se llaman NER, reconocidos de entidades. Entonces, extraer de una manera rápida qué información es relevante de esa gran cantidad de datos que teníamos. Entonces, trabajábamos con NER, que eran específicos de un dominio y el problema era que si conocéis un poco sobre NER, pues al final, si tú intentas tener mucha precisión, pues no tienes cobertura. Si tienes mucha cobertura, pues no tienes precisión. Entonces, teníamos un problema con los NER. Entonces, pensamos en utilizar la Wikipedia como un gran grafo semántico a la hora de hacer lookups y, bueno, otras operaciones. Es decir, si hay términos que están cerca, como tú puedes verlo como un grafo de las categorías y subcategorías, pues, bueno, intentar hacer inferencias. Bueno, nos bajamos los dumps, los metemos en una SQL y empezamos a intentar generar la estructura, hacer cálculos y nos damos cuenta que con SQL, pues no podíamos. Es decir, era tan la cantidad de datos y operaciones que nosotros hacíamos sobre esta estructura que las SQL, la base de datos, pues se nos quedaba colgada. Entonces, bueno, pues empezamos a buscar un poco qué herramientas hay que nos pueden ayudar a solventar este problema. Y, bueno, topamos con Hadoop. Entonces, bueno, intentamos hacer las mismas operaciones, cargamos con Hadoop los datos y empezamos a operar y nos damos cuenta que podemos manejar esa estructura y esa información, pues, sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, esta es un poco la historia cómo nos vamos nosotros integrando o viendo cómo el Big Data nos empieza a resolver alguno de nuestros problemas. Y entonces, a la par, lo que pensamos es estas líneas que he hablado antes del análisis de redes y del NLU, pues intentar empezar a integrar esas herramientas en Big Data. Entonces, bueno, aquí como veis en esta captura, se supone que es un cisne negro, ¿vale? Entonces, haciendo un paralelismo, justamente ya llegando al punto del sentiment analysis, estamos leyendo unos libros sobre estadísticas, sobre matemáticas y tal, cosas así muy interesantes, y entonces hay una teoría, una metáfora que se llama la metáfora del cisne negro. Entonces, lo que viene a definir por encima es que en el mundo hay un montón de sucesos, un montón de eventos, pero hay unos en concreto, que son los que le llaman los cisnes negros, que cumplen una serie de propiedades. Entonces, la primera es que son muy difíciles de prever, es decir, nosotros no tenemos información para prever dónde van a suceder o a ocurrir. La segunda es que tienen un alto impacto, es decir, cuando suceden, pues tienen un alto impacto. Aquí el típico ejemplo es el 11S, es decir, es un evento que es muy... A priori no se sabía o no se tenía información de qué iba a suceder, y luego el alto impacto que tiene la sociedad, pues bueno, ya conocemos cómo cambió el mundo a partir de ahí. Y luego uno tercero es que, bueno, como buenos seres humanos, pues a posteriori vemos rápidamente que todo tiene sentido, cómo sucedió, las variables, etc. Entonces, bueno, haciendo este paralelismo, nosotros lo que nos encontramos un poco con toda la información que vamos recopilando, es, bueno, podríamos ponerlo como esos eventos que nosotros recogemos de un montón de fuentes, ya puede ser desde Google haciendo búsquedas, desde Twitter, de Freebase, de un montón de datos, estructurados o no estructurados, nos encontramos que nuestra búsqueda de sentiment analysis, como va a explicar Rubén luego, un poco más en detalle, es ese tipo de búsquedas, o sea, nosotros intentamos buscar esos cises negros, esos eventos raros que es muy difícil encontrar, ¿vale? Entonces aquí surge un poco la primera visión que nosotros queríamos dar, es decir, cuando nosotros nos encontramos problemas en el cliente o mejorando nuestras propias herramientas, hemos encontrado muy útil el primero identificar qué tipo de eventos tenemos que manejar. Entonces, ¿en qué lado estamos? En el de manejar los cines blancos, es decir, manejar la población total, o manejar esos cines negros. En un primer caso, por ejemplo, tenemos una herramienta que lo que intenta hacer es sacar emergencia de hashtags, es decir, nos conectamos a la red de Twitter, vamos cogiendo la información y entonces sacamos, haciendo concurrencias en los tuits de hashtags, pues lo que hacemos es sacamos qué hashtag asociado a uno emerge no es tan cerca, ¿vale? Entonces aquí se ve rápidamente que si nosotros hacemos un muestreo de esos datos, por ejemplo, podríamos utilizar Storm en tiempo real, hacer un muestreo, un módulo 100 o el que sea, e ir procesando esa información. Luego, esa información que tenemos que es parcial, que es de esa muestra, nosotros lo consolidamos por debajo, pasado el tiempo cogemos todos los datos, lo volvemos a pasar y vemos que se acerca, es decir, lo que ha sido el muestreo, se acerca mucho a lo que es todo el proceso de datos. Entonces ese sería un primer enfoque. Si ahora nos enfrentamos al segundo enfoque, es decir, yo tengo que estar buscando esos cines negros, si nosotros lo hacemos en tiempo real, lo que nos encontramos es que la probabilidad de encontrar ese cines negro en esa población, bueno, pues aquí está a escala, pero si estamos trabajando, por ejemplo, con 10 GB de datos, pues evidentemente no encuentras ni uno. Entonces, en este ejemplo o en este caso de uso del Sentinel Analysis, estamos restringidos a procesar toda la información. Entonces nosotros, en lo que va a comentar Rubén y lo que vamos a comentar en este caso de uso, estamos obligados a hacerlo. En esta charla se habla mucho de tamaño de datos, de terabytes, de... bueno, yo creo que hay dos variables en el tema de Big Data. No solamente es la información que yo tenga, sino es también el tiempo que yo tardo en procesar cada uno de esos eventos, de esos cines negros. Porque en esta imagen se ve muy bien, o sea, a priori tú ves dónde está el negro, lo ves rápido. Pero como va a explicar Rubén, el ejemplo del Sentinel Analysis tiene que pasar por una serie de etapas y no es tan sencillo distinguir cuál es un cines negro y un cines blanco. Por lo cual, si tú estás juntando una variable que es, tengo una información de datos que es importante, que sigue creciendo, porque esta herramienta cuando nosotros la lanzamos hace cinco años recolectaba un porcentaje de datos, pero es que ahora que le hemos enchufado el streaming de Twitter o que hay más proveedores de datos, pues al final la capacidad va creciendo. Y el tiempo en procesar o en discernir cuáles son los datos que a nosotros nos interesa, no es simplemente hacer un pequeño cálculo sobre ello, hay que pasar una serie de etapas y entonces es lento. Entonces os voy a dejar con Rubén, que va a explicar un poco más en detalle, bueno, pues un poco el proceso de encontrar estos eventos. Bueno, hola a todos. Roberto nos ha explicado un poco lo que es la teoría del cines negro. Yo voy a tratar de explicar primero qué es el sentiment analysis, para los que no lo conozcan, muy rápidamente, y tratar de relacionarlo con el tema de los cines, que no a mí me interesa. Bueno, el sentiment analysis es el uso de la tecnología para tratar de encontrar opinión, de detectar y extraer información subjetiva de los datos. Al final estamos utilizando el procesamiento de lenguaje natural, estamos utilizando computación lingüística, estamos utilizando minería de textos. ¿Con qué objetivo? Y aquí ya voy a empezar a meterme con lo que es el tema de cisne negro y cisne blanco. Hay dos conceptos principales en lo que es la minería de opinión. Tenemos por un lado las menciones y por otro lado las opiniones. La mención en minería de opinión no nos va a dar nada. Es una mención, leyendo la definición de la RAE, porque no quiero equivocarme, es un recuerdo o memoria que se hace de una persona o cosa, nombrándola, contándola o refiriéndola. Perfecto. Y, vuelvo a leer, una opinión es un dictamen o juicio que se forma de algo cuestionable. Si yo estoy haciendo análisis de opinión, en realidad lo que quiero son esos dictámenes. Me da igual que estemos hablando de la entidad X en 100 millones de comentarios. A partir de ahora los llamaré menciones, para no confundir. Lo que quiero saber es ese pequeño porcentaje de menciones que realmente va a aportar un valor a ese cliente mío, que es esa entidad X, que él puede utilizar a posteriori en su campaña de marketing o en sus operaciones correspondientes. Entonces, es más, la opinión tiene dos polaridades. Tenemos por un lado la polaridad positiva, como por ejemplo el primer ejemplo que nos hemos puesto de la transparencia. Hemos seleccionado una serie de ejemplos de nuestro dataset de prueba. Bueno, donde claramente la entidad es o no, y creo que no hay ninguna duda, es como un comentario, una mención muy positiva, opinión positiva a partir de ahora. Y tenemos la polaridad negativa, en este caso en inglés, donde la entidad, bueno hay varias entidades, voy a centrarme en food, en comida. Was not good. Claramente es negativa. La central es simplemente una mención, no estamos expresando ningún tipo de opinión en torno a Rafael Nadal ni a Mickey Mouse. Bueno, una vez centrados el tiro en torno a lo que es el análisis de opinión, voy a relacionar ya los conceptos que Roberto estaba explicando anteriormente con las opiniones y las menciones. Nosotros a diario, el ponente anterior ya ha dicho que si hablamos de gigabytes, no tenemos ni idea, prácticamente, estamos manejando en torno a 100 gigabytes de menciones, por el volumen de clientes que tenemos hasta el momento. La perspectiva es crecer, multiplicar por 10, si puede ser por 100, pues mejor. Pero bueno, seguimos en el juego de los gigabytes. Pero es muy difícil para nosotros detectar, haciendo simples muestreos, qué opiniones hay en el mundo. De hecho, aquí gráficamente hemos representado la opinión positiva, la opinión negativa, entre lo que es el volumen de comentarios que tenemos en internet a diario en torno a prácticamente cualquier entidad. O sea, estamos hablando de un volumen para una entidad ya de cierto peso, de más de dos millones de menciones diarios. No es gran cosa, es verdad, no es gran cosa. Ahora bien, si yo lo que quiero es dar un feedback rápido a mi cliente, sí que es gran cosa. Vale, ya, eso hay que moverlo rápido. Entonces, esas opiniones que tenemos están entre el 2 y el 5% del total de las menciones. O sea, realmente es un porcentaje tan bajo que para obtenerlo con muestreos, y aparte que el muestreo no nos va a dar valor, como decía Roberto, porque lo que queremos es el total de esos cisnes negros, de esas opiniones. Pero bueno, ya vamos a centraros un poco en el problema, ¿no? El otro día releía a Polia, George Polia, en su libro Cómo resolverlo, que hablaba un poco de cómo voy a afrontar un problema que tengo, ¿no? Y ya, qué es lo que desconozco, en nuestro caso, cuál es la opinión de la entidad, qué es lo que conozco, todas las menciones que tengo, y luego ya se plantea cuál es la técnica que tengo que llevar a cabo, ¿no? Big Data, al final, Big Data, lo que hace es ejecutar un DVD vencerás. No nos ha descubierto el mundo, simplemente que ese DVD vencerás lo ejecuta entre N máquinas, N cores, o lo que sea, distribuido con un volumen de datos monstruoso, pero es un DVD vencerás. Que Polia, ya en el 54, creo recordar, ya lo proponía como solución a problemas matemáticos, simplemente. Problemas básicos, incluso de álgebra. Entonces, introducido ya la relación del sentiment analysis con el problema de los cisnes negros, metiéndolos un poquito en Big Data, os voy a comentar, antes de continuar, luego haré un repaso a cuál era nuestra arquitectura previa de análisis de sentiment y cuál es nuestra arquitectura actual. Quiero comentaros cómo trabajamos nosotros con el sentiment analysis, cuál es nuestro proceso de sentiment analysis. Voy a obviar la recolección, voy a obviar la persistencia por ahora, y voy a obviar la visualización, voy a centrarme solo en ese análisis. Las técnicas tradicionales de sentiment analysis engloban, por un lado, el machine learning, donde podemos utilizar support vector machine, latent semantic analysis, o un método mucho más básico, que son las bolsas de palabras, las listas de palabras, los etiquetados básicos. Nosotros, después de probar todas las aproximaciones, hemos optado, por la velocidad sobre todo, por una mezcla entre las bolsas de palabras y las gramáticas basadas en conocimiento inferido del mundo. ¿Qué es ese conocimiento inferido del mundo? Bueno, al final son reglas gramaticales, en las que utilizamos etiquetado morfológico, a veces también utilizamos desambiguación, etcétera. Entonces, ¿cuál es el flujo que nosotros llevamos a cabo sobre un documento para extraer la opinión en torno a una entidad de objeto de estudio? Lo primero que haremos es descomponer, esto os va a sonar ahora a lo que es un map, descomponer ese documento en una serie de menciones, nos quedaremos solo con aquellas frases que se hagan mención a la entidad de objeto de estudio, a posteriori lo que haremos será detectar el idioma para, en las siguientes etapas, dirigirla al flujo correspondiente, no uno erróneo, se hará un filtrado de ruido, se hará un etiquetado post-tagging, que es un etiquetado morfosintáctico, y, por último, calcularemos la opinión con lo que os acabo de comentar, aplicando tanto las bolsas de palabras como las reglas de gramáticas. Bueno, esta es nuestra arquitectura previa. Esta arquitectura es una evolución de la primera que tuvimos hace cuatro años y medio, cinco, una evolución encima de la anterior, encima de la anterior, encima de la anterior, hasta que al final tenemos un pegote encima de otro. Pero bueno, más o menos era esto, una arquitectura de information retrieval tradicional. Por un lado teníamos la recolección, el análisis, la persistencia, y luego la visualización, que como he dicho, no es objeto de estudio aquí. En este modelo, teníamos, por un lado, una serie de recolectores que funcionaban constantemente, desde que un manager le indicaba que el proyecto había sido arrancado, e iban persistiendo en una caché constantemente. Y otro modelo de recolección pasado en la petición bajo demanda por parte de los flujos de análisis. Los flujos de análisis eran una serie de scripts Perl, programamos en Perl entonces, distribuidos entre n máquinas, no recuerdo si eran más de diez máquinas ahora mismo, diez, once máquinas, cada una con dieciséis cores, dieciséis scripts Perl por máquina, y, bueno, si os fijáis en el flujo que os comentaba antes, aquí el flujo no existe. El flujo entero estaba implementado dentro del script Perl. El script Perl incluso invocaba la recolección y acababa con la persistencia. Era un sistema bastante complejo de entender, de entrar a trabajar con él. De hecho, Roberto y yo hemos estado con él, hay más gente en esta sala que ha estado con él, y yo hay zonas que no sé ni lo que hacer, ni quiero saberlo. Y, bueno, eso era uno de los problemas, la complejidad para entrar a trabajar con el sistema. Por otro lado, estaba el tiempo. Estábamos hablando del orden de cien gigas de datos diarios, pero el sistema, con este volumen de máquinas que os he dicho, este volumen de procesos funcionando en paralelo, tardaba más de ocho horas, de hecho casi nueve horas, para proporcionarnos el resultado final que persistiríamos en una serie de índices solar, cuando Solar todavía no tenía Solar Cloud. Teníamos un balanceador de escritora casero que más o menos funcionaba. Y, bueno, claro, al final, al cliente le estábamos dando el dato no solo con un día de retraso, porque por los métodos de recolección que tenemos siempre trabajamos con un día de retraso para permitir que Google, que es una de nuestras fuentes de datos, tenga tiempo a indexar todo, sino que encima le añadíamos esas diez horas extra por el análisis. Entonces, bueno, esos son dos de los problemas, y el tercero es que la parte de visualización, el frontal, realizaba una cantidad brutal de consultas agregadas, los facetados tradicionales. Y el tiempo de respuesta era horrible. Sí que es verdad que ya la última versión utilizaba Solar Cloud para la query, y bueno, eso nos facilitaba un poco la consulta, pero los tiempos eran horribles. Entonces, ahora os vamos a mostrar un poco cuál es la nueva aproximación, que ya está en funcionamiento y nos está dando buenos resultados. El modelo de recolección lo variamos ligeramente. Ahora, en cuanto un proyecto es dado de alta, va a empezar a escribir, da igual sus fuentes, va a ir persistiendo constantemente en un sistema HDFS. Bueno, son ficheros de texto plano, puro y duro. Bueno, nosotros somos de CSV. Bueno, ya veis que así a simple vista se puede entender cómo está definido el sistema. Ya no tenemos ese proceso PER infernal, sino que hemos, como esta mañana decía Ali Salom, hemos tratado de segmentar nuestras etapas del proceso y ajustarlas a las tecnologías ideales para cada una de las etapas. Entonces, bueno, ya os lo comentaba antes, el clipping es claramente un mapper. No hace más que cogerme una tupla de entrada y convertirme en n tuplas de salida. Entonces, el clipping fue lo primero que convertimos en un trabajo Hadoop y hemos pasado de tardar del orden de horas en hacer el clipping a tardar del orden de menos de 5 minutos para 100 gigas de datos. Luego, el segundo punto que antes veíamos como tres en realidad, que era la detección de idioma, el filtrado de ruido y el post-tagging, al principio lo intentamos hacer usando Hadoop. Fracasamos. Fracasamos en parte, no sé si por falta de conocimiento por nosotros, pero eso en las dos primeras etapas, en detección de idioma y en filtrado de ruido, pero en la etapa de post-tagging, nosotros para hacer la etiqueta morfosintáctica utilizamos un software open source de la Universidad Politécnica de Cataluña, que es Freelink, que lo que nos proporciona es una herramienta muy potente, pero altamente compleja. No es fácil de instalar y bueno, ya no quiero ni plantearme lo difícil que tiene que ser distribuir eso con Hadoop. De hecho, no sé si será posible. Se lo tendré que plantear la próxima vez. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ya abandonamos Perl, nos metemos en Python y lo que decidimos fue implementar una serie de servicios a distribuir, para que cada uno corrieran un core en Python, que corren sobre Tornado. Ese Tornado está balanceado a nivel de proceso por Unicorn y luego a nivel de máquinas está balanceado con Nginx. Ahora mismo tenemos 16 instancias, creo, de servicios y esas 16 instancias de servicios nos están dando un throughput de más de 2.500 peticiones por segundo. No está mal. Podría ser mejor. Metemos más máquinas. Bueno, todo esto, al final, persiste en un HDFS. Vamos persistiendo. Cada etapa se persiste en un HDFS temporal. Por último, calculamos el sentiment analysis. Lo que hicimos fue utilizar PIG para facilitar el tema. Nos programamos nuestra propia UDF utilizando nuestras reglas que teníamos implementadas en otros lenguajes. y ya utilizamos un persistor que, perdón, rebobina un poco. En la última etapa de la sentiment aprovechamos otra de las funcionalidades de PIG que son los agrupados ya. Directamente la devolución de resultados por agrupado. Eso lo utilizaremos en la siguiente, en el persistor para, por un lado, seguir persistiendo el texto para que sea buscable en un Solar Cloud. Ya tenemos Solar Cloud 4, Beta, da igual. No importa. Y, por otro lado, persistiremos todos los agrupados con los rangos de fecha en una MongoDB. De modo que ahora las consultas del frontal para obtener los agrupados que luego lo utilizarán las gráficas o las estadísticas son infinitamente más rápidas. Y... Sí, pasa. Y, bueno, destacar las ventajas que hemos encontrado nosotros que estamos viendo a diario ahora mismo con el desarrollo. A nivel de eficacia, antes os comentaba que la plataforma anterior tardaba más de ocho horas, nueve incluso, para procesar los 100 gigas. Ahora mismo tardamos menos de una hora. Ya es un cambio sustancial. Es mucho más sencilla. Yo creo que a nivel gráfico ya se ve. Si hablamos de código, es que no hay color. Hemos pasado de Scripts Perl de más de 4.000 líneas a Scripts Python, programas UDFs Java que no llegan a las 200, 300. El coste de la plataforma, antes os comentaba que teníamos más de 10 máquinas. Eso era solo de análisis. Todas las que teníamos de harvesting, esas las mantenemos en gran mayoría. La persistencia la hemos reducido un poco, pese a que tenemos ahora Mongo y Solar. Pero, sobre todo, a nivel de análisis, hemos reducido a más de la mitad el número de máquinas. Estamos trabajando con un clúster de solo 5 máquinas. Sí, tenemos un resto de nuevo. Solo manejamos gigas y solo manejamos 5 máquinas. Bien, cuando tengamos un tera ya meteremos más. La capacidad de reproceso es una de las demandas por parte de los clientes. Un cliente definía un proyecto y el proyecto iba analizándose como los datos no eran persistidos temporalmente, no eran persistidos, perdón, en ningún sitio, sino que se procesaban al vuelo y eran luego almacenados ya el resultado final. No podíamos utilizar una configuración nueva o modificada para volver a procesar ese dato. Ahora tenemos HDFS. Espacio infinito mientras le metas máquinas. Genial. Solución. Y por último, el tiempo, que ya lo he comentado con la eficacia. Y ya os vuelvo a dejar con Roberto para que continúe. Bueno. No sé si alguien conoce o sabe que es esta foto. Que luego dice por ahí algún ponente que los españoles somos algo tímidos. ¿A nadie le suena? Bueno, enlazando un poco con el tiempo, hará tres semanas estuvimos en la Fundación Areces en una charla sobre Alan Turing celebrando un poco el centenario de su nacimiento. Y estuvimos en una charla muy interesante de Pedro Bernel, creo que se llamaba, que era el director del CSDM. Y bueno, hacía una relación, tenía una presentación muy bonita, en la que correlacionaba, bueno, esto es una máquina bomba, ¿vale?, que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hacía una correlación, una comparación entre los avances en las máquinas de descifrado de los aliados y el avance de las máquinas de descifrado, ¿vale?, del eje. Entonces, se veía como, desde la primera máquina, perdón, abajo, o sea, eran como dos ejes, ¿vale? El primero era los avances en las máquinas de los dos bandos y arriba eran las victorias ganadas o perdidas. Entonces, se veía que cuando los alemanes cifraron sus comunicaciones y los aliados no tenían ninguna máquina para descifrar, pues se veía como las batallas, bueno, pues se decantaban del lado del eje. Se veía que cuando, por ejemplo, metían, conseguían descifrar, metían más capacidad de cálculo y descifraban en un tiempo que desvalía esa información, pues las batallas aumentaban. Se veía que luego el eje metía más rotores, bueno, pues era al final una guerra un poco de esa tecnología. Entonces, bueno, un poco, pensando en esto y haciendo otro paralelismo, Vitata también nos proporciona un poco control sobre ese tiempo, es decir, la información, dependiendo de cuál sea mi problema, necesito tenerla en un tiempo finito. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en una detección de fraude, ¿vale? Y nosotros tenemos un montón de datos, probablemente el fraude, si lo que es mi producto o el análisis me llega dentro de un mes y me dice que me han robado ya todo el dinero, pues evidentemente la información ahí no me vale para nada. En nuestro caso, el sentiment analysis lo dábamos con una diferencia de ocho horas, pero ahora somos capaces de ajustar esa información inclusive en una hora, que es el tiempo que tardamos en procesar. Entonces, al final del tiempo nos proporciona un valor muy importante a la hora de tener disponible esa información y con estas tecnologías Vitata, nosotros resolviendo este problema, pues nos hemos dado cuenta que podemos tener control sobre esta variable tan importante. Entonces, un poco como resumen global de la charla, nuestra experiencia con Vitata resolviendo distintos problemas, al final un poco la heurística que hemos analizado es la primera es siempre identificar el tipo de eventos, es decir, podemos hacer un resumen, ver ese gráfico de los cisnes negros y los cisnes blancos, ¿vale? Ver qué tipo de datos me interesa, una vez que nosotros sabemos qué tipo de datos son los que nosotros tenemos que ir a cazar o que nos proporcionan valor a nuestro negocio, pues elegir las herramientas que se ajustan, ¿vale? Un Nestor en tiempo real, un Hadoop, unos servicios escalables, ¿vale? Ir un poco, dividir y vencerás también en el algoritmo o en el planteamiento de la solución. Y luego el tiempo como factor clave, es decir, si yo tengo una manera, es decir, antes nosotros con la arquitectura que teníamos, teníamos que meter muchísima más complejidad para, por ejemplo, para reducir un poco el tiempo. Con Hadoop va a ser un esquema dividir y vencerar, más reducible, tenemos esa capacidad de aumentar máquinas, de aumentar capacidad para poder rebajar y controlar un poco ese factor. Comentar que estamos ahora metidos en un proyecto que se llama Eurosentiment, es un consorcio de empresas de Europa que lo que hacen es trabajar con Big Data. Entonces, bueno, tenéis ahí a DERI, a Expertsystem, en FBK, Sindice y un grupo aquí también de la Politécnica. Entonces, un poco lo que estamos intentando crear es un pool de recursos lingüísticos y de tecnologías en el que otros socios se vayan también integrando y poder proporcionar al usuario final un producto de calidad de sentiment analysis multidioma. Entonces, este es un poco la idea del proyecto. Estamos arrancando con él, estamos definiendo las arquitecturas, las integraciones y, bueno, pues la verdad que yo creo que hará bastante ruido en un futuro. Aquí tenéis algunas referencias, bueno, de bibliografía que hemos usado y, bueno, pues nada más. Al final, solamente deciros que este es nuestro punto de vista de cómo hemos resuelto nuestro problema, que al final Big Data es muy grande, hay un montón de problemas y un montón de casuística y que, como siempre, pues estamos abiertos a debatir y, bueno, pues a escuchar también nuestras preguntas. Tenéis aquí nuestro Twitter y el blog de nuestro departamento en el que, bueno, vamos poniendo resultados. Tenemos también software, por ejemplo, para el tema de los servicios, pues una simulación con cadenas de marcos para calcular cuál es la configuración más adecuada, etcétera. Y, bueno, yo creo que esto es todo. Así que, nada, muchas gracias y... Gracias. No sé si hay tiempo para preguntas. Sí, sí hay, sí hay. ¿Preguntas? Sí. Gracias. Os quería preguntar, habéis hablado mucho de... Bueno, procesado de lenguaje natural, es un área seguro que fascinante, pero de la que yo personalmente no tengo ni idea. pero temas de Machine Learning o análisis estadísticos estilo K-Means Clustering, clasificadores de BASE, ¿trabajáis con ese tipo de cosas? Porque, personalmente, viendo Hadoop y estudiando cosas de Machine Learning, pues sí, hemos estudiado muchos APIs, hemos aprendido muchas cosas de lo que es informática, pero justamente el tema ese de estadística parece que es como una barrera, ¿no? No es necesariamente el mismo tipo de skills y quería preguntaros si os habéis enfrentado a eso. Sí, como barrera te refieres un poco a la que si hay herramientas para implementarlo ya sobre Big Data... No, no tanto que haya herramientas que las hay, sino como que realmente interpretar los resultados de esas herramientas o configurarlas bien o saber qué tipo de modelo realmente aplicar, pues quizás requiere un conocimiento estadístico que no está... Yo creo que hace falta un conocimiento estadístico cuando estás manejando modelos o algoritmos de Machine Learning, etc., a la hora de ver los resultados. Pero, por ejemplo, nuestra experiencia utilizando Machine Learning, por ejemplo, con métodos de recomendación, cualquier tipo de clustering o inclusive métodos un poco nuestros de crear un grafo, calcular distancias entre gustos de clientes, por ejemplo, pues la verdad que son bastante positivos. Además, trabajar con... tener acceso a bases de datos que sean grandes, por ejemplo, por poner el típico ejemplo teórico de las compras de usuario, los gustos, etc. Trabajar con Big Data la verdad que te da... da mucho juego a la hora de poder procesar todos esos datos y poder aplicar un montón, por ejemplo, de métodos de Machine Learning, por ejemplo, y ver los resultados de una manera rápida. Es decir, se agradece mucho a trabajar, por ejemplo, por decir, Mahout, que tiene un montón ya de librerías puestas. Vale, realmente lo que quería preguntar era, ¿hace falta tener un doctorado en estadística para sacar valor de estas cosas o no? Yo creo que hace falta. Igual un doctorado no, pero una formación algo fuerte... Sí. O sea, si tú, por ejemplo, estás utilizando la antesemática de análisis y tienes que configurar, por ejemplo, en qué dimensión quieres... a partir de qué dimensión quieres reducir... No, pues ese parámetro ¿cómo lo configuras? me refiero. O el Cummings, por ejemplo, si tú no sabes que tú el KS se lo tienes que dar a priori a la hora de calcular los clustering, no sabes igual tienes que, por ejemplo, tirar con un... Por ejemplo, utilizar MClash con R con la librería en parámetro Revolution a la hora de que te haga, por ejemplo, una inferencia de cuál es el K que te da el mejor valor óptimo. O sea, al final es... O sea, lo puedes utilizar, puedes ver los resultados, pues yo creo que cuanto mejor dominio tengas del medio, pues... No sé si hay alguna pregunta más o... Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias.